Anteriormente hicimos la guía de Security Breach de las 12M y el de la 1M, así que continuemos desde las 12M. Si recordamos, lo último que había pasado es que los dos caminos que podíamos tomar nos llevaban a ser atrapados por Vanessa, y a ser encerrados en objetos perdidos, así que continuemos desde allí. En esta parte no habrá algún camino que elegir, de que solo hay uno para lograr avanzar la noche. Comencemos con que estamos en objetos perdidos ya que allí nos llevó Vanessa, pero dentro de un tiempo vendrá Vanny, si es que nos quedamos allí, así que tendremos que salir rápido. Para ello, hay que abrir el regalo de aquí que contiene un destornillador. Con esta herramienta podremos abrir el ducto que está a la derecha de las pantallas y si lo hacemos lograremos salir. De aquí igualmente nos perseguirá Vanny, pero podemos hacer dos cosas. Uno, ir corriendo al ascensor del segundo piso. Uno, o dos, ir a la derecha y entrar por esta puerta para abrir un regalo y conseguir un fisifaz de chica. Y ya luego nos vamos corriendo al ascensor del segundo piso. Ya dentro presionamos el botón y Freddy nos dirá que vayamos a Roxy Raceway. Para ello, tendremos que esperar que el ascensor pare. Que ha pasado eso, salimos y notaremos que las escaleras están bloqueadas. Seguramente Vanessa los haya puesto. Lo bueno es que no tenemos que subir a otro piso, solo hay que dirigirnos hacia la izquierda. Aquí encontraremos un punto de guardado junto con una estación de recarga. Y si seguimos adelante llegaremos a este lugar. Así que entramos a donde dice Sodaroni. Luego voltearemos a la derecha y veremos unas cajas apeladas. Así que escalamos por ellas y saltamos el muro. Y aquí veremos que Freddy está tirado. Ya cuando nos acerquemos a él, nos encargará la tarea de encontrar un pase de backstage. Así que nos vamos por la izquierda, encontrando una puerta, un punto de guardado y una estación para recargar la interna. Pasamos por la puerta y seguimos. Y llegaremos a otra puerta donde se encuentran varios staff, bots y Roxy. Acá te recomiendo usar las cámaras para que veas sobre todo donde es que está Roxy. Para que no te topes con ella. Ok, el camino aquí es ir hacia adelante. Ya que a los lados las puertas estarán bloqueadas. Así que no nos sirven por ahora. En esta parte me escondí en un casillero, lo cual tú también puedes hacer. Ya desde aquí el camino es lineal. Lo malo es que habrán staff bots merodeando. Así que hay que evitarlos para que Roxy no venga. En esta parte te recomiendo usar las cámaras para ver el patrón o recorrido que el staff bot hace. Así como utilizar los escondites o las puertas que tenemos al lado. Y aquí sí te recomiendo no agacharte. Ya que serás más lento si lo haces. En caso un staff bot te atrape. Ve lo más rápido en escondite o puedes esconderte en algún otro lugar. Ya después de estar a salvo, esperas de que Roxy se vaya. Ya si pasamos toda esa parte llegaremos a este lugar. A la izquierda habrá una puerta y dentro habrá un regalo con un fisifaz. Y adelante es donde se encontrará un punto de guardado y luego una estación de recarga de linterna. Además, en la esquina del escenario se encontrará un regalo con el pase de backstage. Lo recogemos y nos vamos por donde estaba la estación de recarga. Y pasamos por una y otra puerta. Aquí llegaremos a un lugar muy familiar, pero no habrá ningún animatrónico para nuestra suerte. Entonces seguimos nuestro camino. Nos vamos a la izquierda. Precisamente a esta puerta que indica que nos dirige a los controles del backstage. Aquí seguimos y después de pasar por unas puertas, entraremos a una oficina. Donde habrá una insignia de seguridad, así que la tomamos. Y automáticamente, aparte de la insignia, también se nos dará el disco del espectáculo que nos servirá más adelante. Sin embargo, también se activará una alarma. El cual llamará la atención de Montgomery y Roxy. Los cuales podremos verlos en las cámaras de la derecha e izquierda. Y también podremos verlos con la ayuda del Fastwatch. En este punto, Freddy nos dirá que las puertas tienen un repelador eléctrico. Y los podremos activar con ayuda del botón respectivo de cada puerta. También se nos avisa que tendremos que darle acceso a Freddy en cada puerta correspondiente en que lo veamos. Y que Vanny vendrá a atacarnos si es que nos tardamos más de 5 minutos. La estrategia para este momento es activar el repelador eléctrico solo cuando el armatónico esté golpeando la puerta. Y a la vez, cada vez que Freddy nos hable, buscará en las pantallas de la oficina donde es que se encuentre ubicado. Para dar acceso con el botón que se encuentra cerca de la cámara. En sí, esa parte es fácil. Ya que solo tendremos que estar atentos a las cámaras. Tanto la de Roxy como la de Montgomery. Y un consejo extra es que si ya le dimos un choque eléctrico a un animatrónico. Vayamos al otro a ver si es que este está atacando. Ya que sus ataques de estos dos animatrónicos se suelen sincronizar. Acá lo importante también es hacer que Freddy llegue a donde estamos. Ya que ahí es donde podremos escapar. Y sabremos cuando ya hayamos terminado cuando se nos actualice la misión. Así que nos vamos al conducto de ventilación que está en el piso. Y esperamos a que Freddy lo destape. Ya listo, solo nos dejamos caer. Si observamos, abajo por las escaleras abre un punto de guardado. Luego, a partir de aquí, solo hay que seguir a Freddy. Ya cuando lleguemos al escenario, se nos indicará que deberemos poner el disco del espectáculo en la cabina del sonido para activar el escenario principal. Que es donde estamos ahorita. Y es donde Freddy se quedará por ahora. Así que, en este momento, solo tendremos que evitar a los staff bots. Y algo que no mencioné en el anterior video, es que cerca a Salads and Sights, también hay una mejora de Freddy. Lo conseguiremos al abrir este regalo de acá. Volviendo a la misión, hay que subir las escaleras y deberemos tener cuidado con Roxy. Así que, hay que agacharnos para no hacer tanto ruido y ser sigilosos. En caso te vean y te persigan cerca a ti, te recomiendo que corras a un lugar donde no puedan verte y quedarte agachado. O también puedes hacer como yo y bajar por las escaleras, dar toda una vuelta, para poder volver a subir por la otra escalera y continuar con el camino. Aunque no sé cómo no terminé perdiendo, pero sí me sirvió. Después, tendremos que irnos a la derecha, o para ser más exactos, a la dirección donde estaba Roxy Raceway. Ya que cerca habrá una escalera para ir al tercer piso que no tenga un bloqueo como las otras escaleras que sí lo tienen. Ya en este lugar, que parece de música, pondremos el disco. Y ahora es donde viene algo que considero que es complicado. Lo cual es devolvernos hasta el escenario principal, o sea, donde se quedó Freddy. En esta parte, me la pasé agachado en el tercer piso por si había un animatrónico. Pero al parecer no había ninguno, así que podrías correr con normalidad. Aunque, si es que puedes, verifica que no haya nadie con ayuda de las cámaras. Ya cuando bajemos al segundo piso, te recomiendo mucho que guardes partida en el punto de guardado que se encuentra allá abajo. En el segundo piso es donde se encontrará Chica. Aunque la verdad es que se me hizo fácil huir de ella por un lado. Y en el primer piso es donde se encontrará Roxy y después Montgomery al final. Lo que te recomiendo es utilizar los escondites que están a los lados, pero solo ve por un lado. Y si es que no te va tan lag como a mí en esta parte, utiliza las cámaras. Ya que ayudan mucho a decidir si es buen momento para correr sin que Roxy o algún staff bot te vea. Ya cuando estés cerca de Montgomery te recomiendo que veas la cámara en que él está. Ya que te servirá mucho para decidir a qué momento ir corriéndose al escenario principal. Sin embargo, en mi caso Montgomery me envió y me empezó a perseguir. Ya cuando el ascensor esté bajando, se verá nuevamente a Moondrop. Así que cuando el ascensor baje por completo, seguimos a Freddy o solo nos vamos corriendo hacia la estación de recarga y entramos. Ya aquí se verá cómo es que se hacen las 3 AM, pero también Moondrop raptará a Freddy. Lastimosamente no podremos entrar a piso de mantenimiento que es donde se encuentra Freddy. Así que tendremos que regresarnos y voltear a la izquierda. Aquí nos toparemos con el robot que nos dará un mapa de los túneles y donde también encontraremos otro punto de guardado. Y hasta aquí es donde dejaremos la guía de Security Breach por ahora. A pesar de que solo haya sido un camino, sí nos mandan a hacer cosas que en lo personal se me hacen más largas que en la anterior hora. Solo me queda desarte suerte y cuidado pasando esta parte. Y en el caso que quieran la continuación de esta guía, suscríbanse, denle un me gusta y activen la campanita. De antemano gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!